Hola amigos de Enlace México, televidentes de la Unión Americana. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Con un saldo blanco y sin novedad en parte, concluyó el tradicional desfile cívico-militar con motivo del natalicio del Ciervo de la Nación, Don José María Morelos y Pavón en la capital michoacana. El presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa atestiguaron desde el bancón principal del Palacio de Gobierno el paso de los contingentes de escuelas, universidades, colegios, cuerpos de auxilio, elementos de la Armada, Ejército, Marina y de manera muy especial el vuelo de aviones, cazabombarderos que surcaron en cielo de Morelia. El evento cívico-militar duró más de una hora y con ello se recuperó una tradición que se había disminuido en su asistencia popular luego de que hace cuatro años fueron lanzadas la noche del quince de septiembre granadas en plena Plaza Melchorocampo. Previo al desfile, el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa fue el orador del acto central realizado en la Plaza José María Morelos donde el jefe del Ejecutivo Federal destacó la honra y pres del Ciervo de la Nación e hijo predilecto de su ciudad natal Morelia. Calderón Hinojosa expuso que amparado en los ideales de los sentimientos de la nación dio una fuerte batalla al crimen organizado y trató de hacer justicia a los sectores más desprotegidos de México. Asimismo, acompañado por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina acudieron a la Casa Natal de Morelos para firmar el libro de visitantes distinguidos colocar una ofrenda rural y cumplir con una tradición liberal y republicana de México. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Reportó Macario Ramos Chávez, director general.